Muy buenos días, licenciado Alvarado, buenos días a toda esta mancomunidad regional de medios de comunicación en la provincia de Esmeraldas y, cómo no, a la ciudadanía esmeraldeña. Efectivamente, estuvimos en Quito, hubo una reunión de orden nacional con el principal, con nuestro director general, capitán Juan Zapata, en donde se abordaron temas administrativos, financieros, temas operativos, temas de comunicación, y entre ese análisis se hicieron, pues, las gestiones y también se recibió el apoyo necesario para que, en este caso, la provincia de Esmeraldas, el centro local EQ911 Esmeraldas, esté considerado en los primeros cuatro centros que van a tener, que van a iniciar toda una etapa de modernización, toda una etapa de cambios de infraestructura tecnológica y ya, en este momento, podemos anunciar de que el centro local está dentro de esos primeros cuatro centros. ¿Qué significan estos cambios? Bien, se va a empezar con todo lo que tiene que ver la video wall, es decir, las grandes pantallas que se encuentran ubicadas en las salas, en este caso, tanto en videovigilancia como en llamadas, en donde, pues, a través de estas pantallas, justamente, es donde se hacen los seguimientos y se hace todo un trabajo coordinado respecto a la captura de los videos que se logran hacer desde la videovigilancia. Así que, para nosotros es muy importante, actualmente, pues, estas pantallas presentan deterioro ya por sus años de vida útil, ya están alrededor de los ocho años, y van a ser, en este caso, el centro local Esmeralda, junto con tres centros más, van a ser los primeros centros en tener el cambio total al 100% de la video wall. Así mismo, eso es, en un siguiente paso, pues, vendrá implementación de nuevos puntos de videovigilancia con, en algunos, en algunos sitios estratégicos, con lo que tiene que ver a identificación facial. Eso también estamos trabajándolo. Repito, hemos contado con el apoyo de la alta dirección, en donde hemos planteado, obviamente, hemos justificado las razones desde la parte técnica, desde la parte social, desde la parte operativa, hemos hecho todo un, una justificación por qué Esmeraldas requiere, en este caso, una atención, al igual que los otros centros, inmediata, pero Esmeraldas presenta algunas particularidades que se supieron exponer, y así fue considerado dentro de estos primeros cuatro centros. De acuerdo a este proyecto, ¿cuántas cámaras aumentarían? Y, a lo mejor, existiría la posibilidad de, donde existen cámaras antiguas, esas puedan ser reemplazadas. Bien, como dije, esa es una segunda etapa. La primera etapa ahora es la video wall. En la segunda etapa se va a implementar un número significativo de cámaras. Igual, eso vamos a estar muy pendiente. En el momento de que ya tengamos un nuevo Congreso Nacional, ahí, con más certeza, se definiría un numérico para cada provincia. Ahora mismo está destinado para cada zona, ya definido. Sin embargo, creemos de que como el tema de las cámaras es muy, no es muy, no es estático. En un alto porcentaje, una cámara puede estar caída, una cámara puede estar sin operatividad, como puede estar operativa. Entonces, hay mucha información que se debe de compilar antes de presentar y establecer con mayor certeza, junto a estadísticas de robos, también, en coordinación con Policía Nacional. Hacemos este trabajo para la implementación de un nuevo punto, porque no es únicamente su trabajo del ECU. Nosotros, para implementar un nuevo punto, hacemos todo un análisis estadístico, sobre todo en el área en donde más impacto hay en cuanto a los robos, a la violencia. Esto sería una inversión directa del ECU. Sí, así es. Esto sería una inversión directa del ECU a nivel nacional y que el director Juan Zapata viene desarrollando las gestiones para poder fortalecer a nivel nacional los centros operativos locales. ¿La predisposición existe? ¿Será que el tiempo alcanza, ingeniero, que durante este tiempo, antes que termine el gobierno, se pueda dar? ¿Por qué sería de gran beneficio para Esmeraldas en el tema de seguridad? Pienso que sí. Pienso que incluso ya estaba previsto, no más allá de 15 a 3 semanas, de 15 a 2 semanas a 3 semanas, iniciar con los TDRs y todo el proceso que en este caso se debe de efectuar cumpliendo toda la normativa de compras públicas para la implementación de las video wall. Considero de que si no existe ningún inconveniente en términos financieros, en un máximo de tres semanas, es decir, a finales de este mes o principio del mes de abril, se iniciaría con todo el proceso para la adquisición de las video wall. Porque esto le decía, porque hay en mente otros proyectos que se han apuntado con los municipios de Esmeraldas. Me parece que esto se ha retrasado también en el tema pandemia, en el tema presupuesto, porque eso era trabajar también con los municipios, con todos los municipios a nivel provincia, para fortalecer esta actividad. Sí, nos reunimos el año anterior, antes de justamente iniciar todo este tema de las pandemias, luego hemos tenido pues actividades que nos han imposibilitado volvernos a juntar para tratar específicamente ese tema, porque hemos tenido diversas emergencias. Ahora mismo, por mencionarle un número, durante las últimas 48 horas hemos tenido 43 emergencias que se han desarrollado respecto a temas lluvias, específicamente a temas lluvias, y esto pues en los cantones más afectados como Atacama, Río Verde, el mismo Quirindé y Esmeraldas. Entonces, existen, hemos tenido varias situaciones y además los recursos de los municipios conocemos que provincia como la provincia de Esmeraldas, sus municipios pues se encuentran bastantes, en este caso, tienen afectación por la pandemia y por diferentes temas en donde hay una prioridad y es comprensible atender a la ciudadanía, atender al hermano que se encuentra con una emergencia, y cómo no, en estos momentos con las lluvias en donde es muy crítico. En ese momento que se presenta una emergencia por lluvia y es reportada, ustedes inmediatamente, así coordinan todas las acciones. Sí, se han coordinado en este caso con personal del municipio en territorio, con la prefectura, personal de la prefectura, se han realizado coordinaciones con sistemas de gestión de riesgo, con bomberos, son los llamados principalmente a atender este tipo de emergencias. El cuerpo de bomberos en la provincia ha estado muy activo, en el Cantón Esmeralda ha estado muy activo, desempeñando una labor bastante significativa en, como ustedes conocen, pues tenemos sectores bastante afectados acá en el Cantón y así mismo en los demás cantones en donde el personal de territorio de las alcaldías también ha tenido una respuesta. Como les dije, se han recibido solo en las últimas 48 horas, 41 llamadas que han tenido coordinación con también sistema de gestión de riesgos que es el ente más fuerte en estos momentos en lo que tiene que ver a siniestros. Muy alto el número de atención. Ingeniero, con esto de repente no tiene todo a la mano, pero en los últimos días no ha habido muchos días de fiesta, pero hay veces la gente no espera que existan días de fiesta, sino que cuando es el momento de hacer su calle 8 o el momento de hacer escándalo público y todo, lo hace. ¿Se sigue reportando esto? Sí, en lo que tiene que ver a las alertas coordinadas, hasta el momento tenemos 136.618 alertas, 136.618 alertas que se han coordinado con un promedio de 367 alertas diarias. Asimismo, estamos con la violencia intrafamiliar, ha disminuido un poco el promedio, ahora está con 15 violencias en promedio, recuerde que hubo un momento en donde le dije que teníamos un pico de 27 violencias intrafamiliares, fue justamente cuando se dio el último feriado que coincidió Carnaval con el famoso día 14 de febrero, entonces ahí tuvimos un pico extremadamente alto con 27 emergencias, hoy tenemos 15 emergencias diarias, que sigue siendo un número preocupante porque estamos hablando de que aproximadamente cada hora y media tenemos una llamada de auxilio relacionado a una emergencia intrafamiliar, en lo que tiene que ver en este caso a reportes por COVID, nosotros por COVID era un numérico que había disminuido licenciado, hoy ha incrementado, ya nos encontramos con un promedio de 6 alertas diarias reportadas al sistema por COVID y bueno, lo lamentable son las incivilidades, seguimos teniendo el tema de las aglomeraciones, 4200 aglomeraciones hasta el momento, lo que tiene que ver a fiestas clandestinas, 5265 fiestas clandestinas que hemos desarticulado, que hemos intervenido, que de manera conjunta con la Policía Nacional y otros entes de control, hemos logrado que esas fiestas pues dejen de funcionar y libadores, 5728 libadores o personas que han estado en espacios públicos o haciendo ruidos generando inconvenientes, esos son los números que hasta el momento y que más allá de números, Fabricio y ciudadanía esmeraldeña, son coordinaciones, es un trabajo conjunto con todas las instituciones puestas al servicio, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Municipios, Cuerpos de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Gestión de Riesgos, ACT, es un conjunto de instituciones que se encuentran operativas durante esta emergencia con un alta, con una alta carga laboral y que sin embargo vamos a seguir trabajando pero necesitamos y siempre lo vamos a resaltar el apoyo ciudadano. Está en condiciones el eco de seguir aportando mucho más porque se habla de una alerta ya incluso se habló incluso de la posibilidad de volver a rojo significa que van a endurecer algunas medidas esto significa mayor trabajo para el eco también donde tiene que reportar y estar muy atento a lo que ocurra frente al aumento de los casos de COVID en nuestra provincia. Efectivamente, bueno, nosotros hemos siempre mantenido como institución el planteamiento y nos hemos opuesto durante todo este tiempo ante el COE y en los diferentes territorios en todos los cantones la directriz ha sido clara y directa no a todo lo que genera aglomeraciones. Hemos estado siempre manifestando de que no estamos a favor que se generen o se permitan realizar actividades que generen aglomeraciones. Ahora justamente con toda esta situación que estamos viviendo como provincia y principalmente como cantón en donde la mayor parte de las emergencias se coordinan aquí en el cantón Esmeraldas nosotros creemos necesarios que se deben radicalizar medidas en cuanto puede ser una de las opciones fortalecer como ya lo dije el tema de multas el tema de sanciones que se hizo la noventa de cerveza la noventa de cerveza en casas es decir hay medidas que se deben analizar implementar pero esa decisión la toma de COE cantonal nosotros haremos y seguiremos insistiendo en que primero es la salud primero es la vida porque entendemos también la parte comercial entendemos y mucho la parte comercial pero creemos también que se debe priorizar la vida y en este caso tener mayor control en lo que tiene que ver al comercio a la parte comercial alguna inquietud tiene si buenos días ingeniero Estupiñán y comparto ese criterio sobre todo en tema de las sanciones porque ustedes podrán realizar los operativos del caso para que se coordine bueno en el momento que se encuentra en una casa alguna fiesta clandestina todo eso se los retire la policía va a señalarle de buena manera a la persona que está cometiendo ese ese acto pues que no lo haga pero no queda más ahí o sea no hay sanción no hay ninguna situación a lo mejor los policías se retiran y nuevamente vuelve la algarabía yo creo que hay que tomar ya desde ahora una medida sancionatoria o sea lamentablemente los ciudadanos a veces cometemos ese tipo de incivilidades es porque no nos ajustamos a muchas de las cosas que nos debe llevar este convivir entre entre seres humanos y si no hay eso pues lamentablemente todas las acciones que se realizan todos los esfuerzos que se realizan van a quedar en saco vacío ahora dentro de lo que significa el tipo de sanciones ustedes están perugiendo al municipio ya que se establezca las mismas porque algo ocurrió en la ciudad de Guayaquil y a veces emular las cosas buenas hay que hacerlo mucha gente también tenía bueno hacía su fiesta y todo el mundo decía bueno esto es mi casa y no pasa nada pero cuando les llegó la sanción de 400 dólares y que tienen que pagarla en los predios o tienen que pagarla a través de las planillas eléctricas prácticamente ese ciudadano no volvió a hacer más las fiestas o sea hay que coayuvar para que se apliquen sanciones drásticas para así evitar esta pandemia nosotros hemos planteado justamente hace hace dos viernes atrás estuvimos planteando con mucha con mucha claridad el hecho de que deben fortalecerse las sanciones y las multas en este caso a las personas que incumplan lo establecido y resuelto por el COE nacional provincial y cantonal dentro de estas apreciaciones justamente estaban pues temas relacionados a a fiestas clandestinas a a ventas ilegales de bebidas alcohólicas y entre otras porque hay un sinnúmero de situaciones mire yo visitaba un un lugar un lugar público en donde yo no veía ningún tipo de restricción en cuanto al aforo en cuanto al aforo y obviamente yo comuniqué esa novedad al COE en donde se hicieron en ese instante pues se tomaron medidas lo lo al respecto entonces pienso que debemos nosotros radicalizar el tema fortalecer más las multas y sanciones pero también debemos ser participar con mucha más fuerza en el tema de control de aforos y medidas de bioseguridad creo que es una tarea bastante grande bastante fuerte pero debemos volver a los inicios en donde estábamos haciendo un trabajo incluso controlando a los a las personas de venta informales el uso de la mascarilla porque el agente principal el agente principal de transmisión somos nosotros el momento de que hacemos aglomeraciones el momento de que hacemos actividades sin bioseguridad y estamos compartiendo con otras personas en ese momento somos el vehículo perfecto para transmisión del virus entonces hemos planteado al COE nacional a través de la mesa de seguridad al COE perdón cantonal a través de la mesa de seguridad que el municipio fortalezca las medidas vamos a revisar el tema de el semáforo rojo pero que tendrá que ser un análisis bastante fino bastante técnico porque los números están dentro de la parte médica están los números dentro de la parte de seguridad están las estadísticas lo que necesitamos es analizar cuán conveniente es cambiar a un semáforo en rojo si vamos de pronto a mantener las mismas medidas en donde vamos a tener con eso a lo mejor restricciones que no se van a cumplir y luego van a haber señalamientos estamos en rojo y de pronto no la policía no llega el ECU no envía porque es muy sencillo manifestar ese tipo de situaciones que el semáforo esté en rojo y acá al lado están bebiendo y no pueden hacer eso sin embargo repito son decisiones que se deben de tomar de manera conjunta colectiva pero que tienen que venir anclada a instrumentos que permitan viabilizar en este caso las sanciones las multas instrumentos que permitan la operatividad de la policía nacional de las fuerzas armadas de los entes de control y que no simplemente quede en llamados de atención en donde prácticamente nosotros nos volvemos en una mensajería llega se hace una actividad luego le bajan el volumen nuevamente vuelven a subir el volumen de los escándalos de las fiestas en casas y la ciudadanía dice bueno si vinieron pero se fueron los señores policías entonces tienen que estas sanciones ser más fuertes pero y repito al mismo tiempo tiene que haber un mayor control por parte de todos nosotros ciudadanía y autoridades y medios de comunicación para que con esta trilogía sigamos funcionando dándole la guerra al virus estamos agradeciendo al ingeniero muchas gracias licenciado gracias licenciado abad pienso que antes de despedirme es importante manifestar que debemos mantener las medidas de bioseguridad de distanciamiento social el uso adecuado de la mascarilla el lavado permanente de manos el ECU la línea única de emergencia 911 es la línea para atender una emergencia no para atender pedidos de farmacias de turno o taxis así como también manifestarles que debemos cuidarnos todos somos corresponsables todos mientras tengamos una ciudadanía corres responsable una ciudadanía que cumpla las medidas establecidas por los COES vamos a tener mejores resultados muchas gracias gracias